la primera mujer la primera mujer que logre cruzar esa pasarela aquí es de cruzar sin votar sin votar la primera pero sí que solas si logran cruzar caminando como sea se ganan 10 dólares 10 dólares no tienen que ayudarle nadie no tiene que dar a nadie no voy a ir a ver y demetido a jugar vaya cambio de planes y se va a levantar vaya no la pueden tocar pero si la pueden asustar todo sin tocarla sin tocarla sin tocarla solo tiran de agua lo que sea vamos 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 para que las sin tocarla ayúdenle a subir ayúdenle a subir ahí ayúdenle a subir ayúdenle a subir ayúdenle a subir ayúdenle a subir para que continúe la travesía vaya a tener que llegar a todo qué tortugón te van a ayudar ellos para que continúe también es dale dale gladi suerte hombres vaya ponga la pata la pata para en la pared la pared la pared la pared la vaya continúa continúa que viene americana no la agarre ya no la agarre de él sin tocar a ella agarrar de la rama de la rama de la de la de la americana la americana también pero que la que le dé que el día de la camina de caminemos en la mano de la nueva que le cuesta ganarse los 10 dólares que le cueste que le cueste sin tocarla a ella pasa pasa ahí y y y y y y y una pedrada para que la bajen así chico se lo ganó bótenla bótenla jajajaja vaya se lo gana la gladi pero saben que me dio la clave si yo me gano 10 dólares lo puedo nada para pan dulce me dijo fue la vaya vaya segundo reto de hombres segundo reto para hombres vengan hombres hay siete ya jajajaja vaya segundo tercero cuarto reto para hombres este es nada más para hombres y consiste en lo siguiente el primer hombre que logre llegar hasta donde están aquellos dos rastrillos allá en aquellos dos rastrillos con una moto apagada y su vida en la moto subido de la moto pero apagada sin encenderla espere 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 yo no he dicho que vale ayuda y en ningún momento dije yo eso y apagada no sin encima así así cómo va así como así como va así cómo va así cómo va así cómo va así como el diablo así como el diablo así como el diablo vaya 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 el diablo el diablo el siguiente reto consiste exclusivo para mujeres exclusivo para chicas damas caballeras el primera mujer el primera mujer que logre venir hasta acá hasta aquí donde estoy yo con aquella cualquiera de los motos que están allá lo mismo que los hombres lo mismo que los hombres lo mismo que los hombres permiso permiso lo mismo que los hombres lo mismo que los hombres lo mismo que los hombres ya no vale ya no vale tiene que llegar hasta yo no estaba y eso ya es trampa no 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 es con razón sobrina de aquella que le cuente a ver no tiene que subir tiene que subir la subida así así con fuerza con fuerza con fuerza hoy sí vamos a ver vamos a ver si logra llegar vamos a llegar allá está la medicina de la meta esto la medicina de la meta vamos 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 y y gana la alejandra y la tuya y ganó la alexandra ok cuánto nos quedan y my gosh vaya esta es para la siguiente mujer vengan hasta aquí pues chicas aquí va a estar más más cerca a su objetivo en el odio para la primera haga una rueda mujeres haga una rueda aquí así que le voy a decir suavecito el reto así me la rueda pero así agarrada entre ustedes el siguiente reto es para la mujer que se atreva a darle un beso mascada recién divorciado llevando descarga tuve ya está subjado no lo vamos a sacar ya no lo vamos a sacar ya no lo sacamos ya está subjado caja solo viste que se pide para allá solo viste que se pide para allá se viene rapidito a cerrarse esta vida ya está subjado ah pues pinche el rayo, pinche la llanta no puse la mano puse la mano además que era mas cala mas cala como se menea el carro vuela ya estuvo bien 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 que lo ganaron ya sapo, sapo, sapo ya, ya vuela mire como esta divorciado mire como le cae vuela la besi murió a la alejandra ah es que tu tu mano se va a besar los primeros oiga se confundieron diciendo a ella de besar yo fui mas que el nooo vaya, omar ganó alguna las dos o nadie no se quien era las dos pero lo que no ha aguantado es que no ha aguantado la mordieron pero tiene que decir el quien fue tiene que decir el quien fue o la leisy entonces no se sabe, entonces continúa el reto lo van a asfixiar hasta que veamos quien fue quien es lo van a asfixiar lo van a asfixiar lo van a asfixiar lo van a asfixiar lo van a ahogar vuela esta la bota también lo van a asfixiar lo van a asfixiar lo van a asfixiar lo van a asfixiar flojito y cooperando mejor omar lo van a matar al hombre vamos a ver tomar quién fue y no nos agarramos el labio vamos a ver yo sentía que mataban por el maestro yo dije se lo echaron al pobre maestro entonces según quien ganó es que yo lo hice primero porque a la vez y tenía el amor y aquí está también cuando estaba haciendo fuerza va a amar quien ganó la alejandra vaya entonces se lo gana la alejandra y los resultados como quedan estos y luego el diablo 3 quien 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 3 alejandra 2 ajá el diablo 3 ajá Bessi 2 ajá Norma 1 Julio 1 Julio 1 Julio 1 Julio 1 ah ok ajá a ha sido hoy con el diablo 3 entonces Omar un calambrador será la pena gracias por los premios permiso hija gracias por los premios Amar si gusta quedarse ya sabe que esa es su casa y si no se puede quedar con el diablo también en la casa de él acuérdense que está divorciado ahorita anda sin perdonar además ya vivo un adelanto o sea que usted iba adelante o sea que usted iba adelante ese buzo claro, claro, claro vaya, entonces si estaba divorciado por segunda vez y su comprometida, mira esto, va a ser divorciado por tercera vez ah pues salvó entonces vaya, entonces gracias Omar por los premios y chicos hay que seguir trabajando porque si no nos vamos a dar esto así que ni modo, hay que parar un rato porque hay que seguir trabajando gracias tío gracias tío ya sentía que mataban a mi padre este dedo diablo vaya señal de su casa vaya ya sabe diablo se emocionó este hombre que andaba sobre el aire jajaja y no hay chelito de ahí y no hay chelito de ahí y no hay chelito de ahí bueno entonces si me da una moto, sí pero lo que yo doy es motosierra jajaja dice que porque no hay ningún palo parado jajaja no, porque yo todos los palos parado dice que dice que va a tener el palito como lo tenés toda clase de palos todos los palos los pago jajaja bueno entonces continúa trabajando por el momento jajaja jajaja